Y agradecidos en nombre de la Comisión Directiva de la Unión Fútbol Club de estar en esta noche aquí en nuestra casa, en el Celeste de Totoras, precisamente en esta jornada que estamos compartiendo. Enormemente agradecidos fundamentalmente porque han tomado su tiempo, han dejado de lado muchas otras invitaciones, seguramente como ocurre habitualmente, pero esta noche es muy importante para nosotros porque estamos reunidos con esta gran familia que es la Unión Fútbol Club. Y cuando decimos de una gran familia es así. Con cada una de sus disciplinas deportivas, con cada una de sus subcomisiones, con lo que es la Comisión Directiva. Y como en toda familia, llegando a este final del año 2016, se hace un repaso de todo lo que se ha hecho, se ha logrado, se ha podido cumplir. Y hay mucho de lo que ha pasado en este 2016. Y es por eso que haciendo un repaso de los hechos más sobresalientes, han pasado tantas cosas que se han finalizado con la obra del gimnasio, la ampliación de este gimnasio deportivo, que hoy por hoy y desde esta temporada está utilizando la gente de gimnasia deportiva. Algo que tanto anhelaba esta disciplina deportiva, que se ha podido también cosechar y que ha podido a través de este trabajo mancomunado ampliar las instalaciones del Salón Gimnasio. Se ha podido finalizar con el trabajo de los vestuarios, que ustedes lo disfrutan, que todos nuestros visitantes también. Se ha podido continuar con algunas obras de remodelación en todo el sistema eléctrico del Quincho, que también se disfruta por parte de las familias que hacen uso de cada una de las instalaciones. Se ha trabajado mucho y se ha podido realizar la ampliación del bufet del Circuito Parque, el Unión Juego Club, que año tras año recibe a distintas categorías, pero una es la más representativa en toda esta parte como es el certamen argentino de motociclismo, el CAM, donde diferentes puntos del país nos vienen a visitar. También se ha podido, lo que estamos disfrutando hoy, de poder pasar mejor una noche con lo que es el sistema de refrigeración, los aires acondicionados que se han podido sumar durante esta temporada, ya desde la temporada estival pasada, y que se va a ampliar también esto para lo que es también en un proyecto muy próximo. Se ha desarrollado un sistema lumínico para el Festival de Patín, que también se ha trabajado de manera sobre eso, que fue uno de los eventos más importantes del año, con toda la gente del patín. Los vestarios de fútbol, que ya sabemos, se realizó la inauguración con algo que es inédito para no solamente Totora, sino también para toda la región, con semejantes vestuarios. La remodelación total de las canchas de tenis, que tanto y tanto valor destaca justamente la gente que practica este deporte. También se ha podido desarrollar a lo largo de lo que es el trabajo mancomunado, de lo que es una nueva temporada de pileta 2016-2017, con nuevos filtros para que puedan disfrutar los socios, los visitantes, y los que disfrutan principalmente del natatorio parque, sumando una hidrolavadora, sumando todo lo que es el trabajo de la baranda perimetral. Ustedes han visto que han retirado todo lo que era el perímetro, ese tejido que nos acompañó a lo largo de tantas y tantas temporadas, y ahora todo lo que es el perímetro realmente es fantástico, con esas barandas perimetrales. También se han sumado máquinas y herramientas para el Unión Fútbol Club, la tractocina, que es algo fundamental para los eventos, cuando la energía se necesita además en momentos críticos. En todo esto que nosotros estamos compartiendo en esta noche, también aquí, pared mediante, está la cocina, el sector donde todo se elabora ante cada premisa, que es el trabajar en pos de un servicio gastronómico que se gestó a través de la Comisión Directiva en los últimos años, y que cada vez se va erigiendo mucho más. Se han adquirido en los últimos tiempos freezers, freidoras, nuevas mesadas, una cortadora de fiambres automática e impecable, que realmente soluciona el tema del corte de fiambre, y que ha dejado a las mujeres fundamentalmente un trabajo menos por realizar. También, toda la vajilla del servicio gastronómico se ha ampliado para cubrir todo absolutamente ante la cantidad de comensales o gente que venga en cualquier evento, como cena o almuerzo. Y, por supuesto, entre las grandes cosas, además de sumarse el micro, se ha sumado una ambulancia, que es fundamental también para la institución, en donde hay distintas disciplinas deportivas que se utilizan cada fin de semana. Es por eso que hay muchas cosas. Se ha obtenido un importante 2016 en infinidad de logros deportivos, desde los que con mucha pasión y sentimiento se cotejan día tras día, en lo que se refiere a algunas que no tienen tanto auge, pero que sí despiertan la pasión en cada uno de los que los practican, en todo lo que tiene que ver con la disciplina deportiva, y también con nuevos anuncios. Por supuesto, tuvimos puntos destacadísimos. Lo que fue la fiesta de aniversario por los 95 años, marcando un antes y un después, para lo que va a ser en búsqueda de los 100 años de la institución. Buenas noches. Bueno, esto es lo que queríamos hacer, estar todos juntos. Está terminando el año, tiempo de balance, como dijo Pablo, creo que fue positivo para nosotros como institución. Y es bueno juntarse, hacer un balance, y estar reconociendo y festejando todo esto que hemos logrado entre todos. Comisión Intuitiva, subcomisiones, colaboradores, profes, empleados, Caja Mutual, todos, todos. Agradecer la presencia de la gente de prensa, que nos ha apoyado bastantemente, difundiendo los distintos eventos que realizamos, las participaciones deportivas, en fin, todo. Y bueno, como dije ya, creo que fue un año positivo. Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir juntos, tenemos que seguir sumando gente, y seguir haciendo grande la unión. Por nuestros deportistas, por nosotros, por la gente que ya estuvo, que ya pasó, que ya no está más, pero que también trabajó, y que por eso es grande unión también. Así que, bueno, espero contar con ustedes. Unión Joven, Unión Joven, que sigue trabajando, y que es el futuro de Unión. Gracias por estar. Nada más, nada más. Muchas gracias.